El nombre común en español, dragoncito de cuapilla, y el nombre científico, abronia cunémica, que cuñemo significa cuapilla, en honor de que se descubrió en ese municipio. En Chiapas surgió una nueva especie para la ciencia y este martes fue presentada en Tuxtla Gutiérrez. Es un logro, pero también un llamado a la conservación de los bosques. Sí, bueno, este descubrimiento surge de ver unas fotografías que compartió un compañero de nosotros, y los compartió con algunos conocedores de este grupo, entre ellos el doctor Adam Klaus, y entonces de ahí se ve que, bueno, analizando ya las características, pues que tenía diferencias con otras ejemplares, de otras especies. Sí, es una especie de reptil, es una lagartija, como otras lagartijas hay en México, pero es de un grupo muy importante y muy raro, muy llamativo, muy misterioso, porque hay muy pocos registros de casi todas las especies conocidas en este género. Entonces, para descubrir una nueva es algo muy emocionante para nosotros y muy importante también para la conservación, porque esas especies necesitan bosque. Sin bosque no hay esa especie de lagartija. Ha sido todo un proceso desde su hallazgo y al concluirse el dragoncillo formalmente ha sido presentado. Pues generalmente desde que se da uno cuenta de eso, y si trabaja ya enfocándose a uno a saber si es una nueva población o no, se llevan como dos años, desde que se tuvo la primera evidencia, a veces más, dos años, bueno, desde que se somete también la publicación, ya una vez que estructuraste con toda la información morfológica, genética y geográfica, entonces ya se somete a publicación, te hacen observaciones, correcciones, te piden más información para que compruebes de verdad que se trata de una nueva especie. Y bueno, y ese proceso lleva también, bueno, solo el proceso de publicación lleva como dos años, aparte del tiempo previo que se realizó para encontrar los ejemplares y analizar. Apenas fue descubierta la especie, pero como muchas, ya vive bajo amenaza. Sí, es amenazada por la deforestación y también es amenazada por el cambio climático, porque esta especie está adaptada a zonas frías, a zonas muy altas, entonces con el cambio climático su hábitat disminuye, está más alto en las montañas y en áreas menos extensas. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias.